El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advirtió que la ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería devastadora especialmente para México, ya que aseguró que las exportaciones mexicanas tienen gran dependencia del mercado estadounidense, pues representa cerca del 80% del total. Señaló que para Estados Unidos, no lograr un acuerdo es mejor que un mal acuerdo, a la vez que afirmó que el objetivo es acordar un nuevo pacto comercial para marzo de 2018. El Papa Francisco recibió como regalo un vehículo de edición especial fabricado por la Casa Armadora Italiana Lamborghini y ordenó que sea subastado para financiar obras de caridad a nivel internacional. Además, el Papa bendijo el Lamborghini Huracán color papal, blanco con franjas doradas, frente a su residencia en el Vaticano y firmó con un plumón el capó del coche. Dos potentes sismos de magnitud 5.5 y 5.4 grados Richter sacudieron a tarde de este miércoles Corea del Sur, sin embargo las autoridades no reportaron víctimas o daños graves, solo algunos derrumbes y vidrios rotos. En Corea del Sur se registran pocos movimientos sísmicos importantes, sin embargo las autoridades monitorean de cerca estos fenómenos naturales, porque pueden ser una señal de un nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte, ya que sus pruebas en el pasado han generado otros temblores. Un equipo internacional de científicos ha descubierto un planeta templado, del tamaño de la Tierra situado a 11 años luz del sistema solar, el planeta ha sido llamado Ross 128b, es el más cercano descubierto que orbita en torno a una estrella nana roja inactiva, lo que puede aumentar las probabilidades de que reúna las condiciones para albergar la vida.